Hola, soy Ariesio Tramontano, bienvenidos a cocina de restaurante en casa. En este canal vamos a hacer los platos más típicos de un restaurante de manera casera. Hoy vamos a hacer polenta con estofado de salchicha parmichera. Y los ingredientes que vamos a usar son... Una cebolla grande, un cuarto de morrón, 500 gramos de salchicha parmichera, 350 gramos de queso fresco, dos vasos de tomate triturado, una taza de polenta y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación vamos a usar sal, pimienta y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es cortar la verdura que vamos a usar. Vamos a agarrar tanto la cebolla como el morrón y lo vamos a cortar en cubos bien chiquitos. Una vez que ya cortamos la cebolla del morrón vamos a agarrar la salchicha parmichera y con un cuchillo o un tenedor vamos a ir haciéndole unos agujeritos al lugar de las salchichas, no muchos, sino simplemente para que se vaya desgrasando a medida que la cocinemos y no se infle y explote. Y así vamos a hacer con toda la salchicha. Para empezar a cocinar el estofado ponemos un poquito de aceite de oliva a calentar en una cacerola y cuando está caliente vamos a ir poniendo la salchicha parmichera. Una vez que pusimos la salchicha, para eso la pinchamos, vieron como se fue inflando, vamos a dejar que esto se dore por sus lados. Cuando ya se haya dorado la salchicha, vamos a sacarla y rápidamente le vamos a poner la cebolla del morrón que habíamos cortado. Le ponemos un poquito de sal para que vaya sudando, mezclamos bien y dejamos que esto se vaya cocinando aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Mientras que la cebolla del morrón se van cocinando, vamos a agarrar la salchicha que sacamos y la vamos a ir cortando en rodajas de aproximadamente 1 centímetro. Después de unos 4 o 5 minutos que cocinamos la cebolla del morrón, le vamos a poner de vuelta la salchicha cortada. Mezclamos bien y dejamos que esto se cocinue unos 4 minutos más aproximadamente. Después de unos 4 minutos que volvimos a poner la salchicha, vamos a ponerle este ingrediente que voy a usar ahora. No lo digan a la receta porque no a todo el mundo les gusta, pero si les gusta pongan si no porque les va a regresar mucho el sabor. Ajo y perejil fresco, mezclamos rápido para que no se vaya quemando y le vamos a poner un poco de vino, en este caso vino tinto. Mezclamos y dejamos que esto hierva 2 minutos para que se evapore el alcohol. Después de 2 minutos que pusimos el vino y vemos que ya se evaporó el alcohol, como nos damos cuenta que se evaporó el alcohol, porque olemos y ya no tiene ese olor a vino fuerte, sino es muy suavecito el olor. Vamos volcando los 2 vasos de tomate triturado. Mezclamos bien y vamos a ir condimentando, en este caso yo voy a usar sal y pimienta nada más porque la salchicha ya viene muy condimentada y no hace falta ponerle más, pero si que quieren poner más oleano y lo que ustedes quieran se lo pueden poner. En mi caso yo voy a poner sal y pimienta, ojo con la sal porque también es bastante salada la salchicha, así que es un poquito, un poquito de pimienta. Y este ingrediente que voy a usar ahora también es opcional porque no a todo el mundo le gusta, pero si les gusta pónganselo, una hojita de laurel. Mezclamos bien y vamos a dejar que esto se cocine a fuego mínimo, a fuego lento, aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Mientras tanto vamos a poner a hervir agua para cocinar la polenta. Mientras la salsa, nuestro estofado se va cocinando, vamos a poner el agua para la polenta. Para preparar la polenta, en este caso es la polenta que tiene cocción de un minuto, la polenta rápida. Hay que poner por cada taza de polenta, en este caso vamos a usar una, o sea por cada taza de polenta van 3 de líquido, que puede ser agua o caldo, yo voy a usar agua. En este caso yo voy a poner 2, porque voy a poner 2 tazas, porque lo que falta para llegar a las 3 tazas lo voy a completar con la salsa una vez que ya tengamos la polenta. Así que vamos a ponerle el agua con un poco de sal y vamos a dejar que hierva para empezar a cocinar la polenta. Mientras esperamos que el agua hierva para que se cocine la polenta, vamos a ir cortando el queso fresco. Lo vamos a cortar en cubos de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro. Cuando vemos que el agua empieza a hervir, vamos a ir agregando de la polenta en forma de lluvia y revolviendo bien con un batidor. Cuando ya tenemos la polenta en el agua, vamos a ir batiendo constantemente sin parar, aproximadamente es un minuto lo que se cocina esto, pero para que quede más, más cremosa, yo les recomiendo que la cocinen unos 4 o 5 minutos, batiendo constantemente. Por otro lado, vemos que la salsa ya está, así que apagamos el fuego, seguimos batiendo unos minutos la polenta. Y ya presentamos la receta. Después de unos 3 o 4 minutos aproximadamente que seguimos batiendo la polenta, bajamos el fuego y en este momento le vamos a agregar los cubos de queso que habíamos cortado para que se vaya derritiendo todo y se vaya mezclando bien con la polenta. Y como les dije, cuando pusimos el agua, nos iba a faltar una taza de líquido, en este caso lo vamos a completar con la salsa. Le vamos poniendo 2 cucharones bien llenos de salsa y empezamos a mezclar y que se vaya integrando todo. Una vez que mezclamos y vemos que ya se derritió todo el queso y se integró bien con la polenta y con la salsa, bien lo cremosa que queda esto, si la cocina en un par de minutos más, no sé si se puede llegar a ver bien. Una vez que llegamos a este punto, ya presentamos la receta. Y ahora sí, vamos a presentar la receta, vamos sirviendo la polenta con cuidado de no quemarnos. Y una vez que tenemos la polenta en el plato, le vamos poniendo el estofado por arriba. Le ponemos un poquito de perejil fresco picado por arriba. Un poquito de pimienta. Y así queda la receta del día. Esa fue la receta del día, espero que les haya gustado y les pido que por favor me ayuden dando un me gusta y suscribiéndose al canal. No se olviden de cliquear en la campanita para que YouTube les avise cada vez que se suba un video. Acá abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link al Facebook de cocina y restaurante en casa para que cualquier duda o consulta que tengan puedan realizarla. Hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!